Escuché el sonido de la puerta del cuarto abriéndose lentamente. Pensé que era mi papá que se había levantado para ir al baño, pero no lo escuché salir, por lo que creí que solo había abierto un poco la puerta para dejar entrar más aire. Así que no presté tanta atención. No abrí los ojos y seguí tratando de dormir. Pero justamente en ese momento, escuché la risa burlesca de una niña pequeña. Frecuencia para normal. Buenas noches amigos de Frecuencia Paranormal. Les escribo para contarles una tétrica experiencia que tuve cuando era muy joven. En aquel entonces tenía apenas 11 años de edad, y es algo que desde la fecha me ha hecho creer que a la par de lo que vemos, existe un mundo espiritual. Un mundo que está más cerca de nosotros de lo que creemos, y es apenas una línea muy frágil y delgada la que nos separa de él. Pienso que esta barrera es tan débil que a veces suceden cosas y situaciones como la que les voy a contar a continuación. Esto sucedió en el ya lejano año 1990 y no he vuelto a experimentar algo tan macabro desde ese día. En ese entonces, vivíamos en un rancho que mis padres cuidaban. Ellos eran los encargados de trabajarlo, de alimentar a los animales y de darle mantenimiento a todo lo que fuera necesario. Vehículos, construcciones y todo el equipo existente. El rancho estaba muy lejos de cualquier pueblo, y no teníamos electricidad. Para iluminarnos una vez que se ocultaba el sol, utilizábamos veladoras, y otros artefactos hechos con envases de vidrio, mechas de mezclilla y diésel. Y únicamente para salir a dar los rondines en la madrugada, para vigilar el rancho, era que utilizábamos lámparas con baterías. En ese tiempo, mi familia estaba conformada por mis padres, un hermano que es un poco más grande, mis dos hermanas pequeñas y yo. La casita en la que vivíamos únicamente se conformaba por dos cuartos. En uno era el dormitorio y el otro era la cocina. Estaban uno a cada lado, separados por un pequeño pasillo. El baño quedaba fuera de estos. Y teníamos que salir y caminar unos cuantos pasos para poder llegar hasta él. Aquella noche en la que sucedió esta terrible experiencia. Era verano. Mi hermano y yo teníamos mucho calor, por lo que decidimos dormir afuera de los cuartos, en el corredor. Este estaba protegido únicamente por una puerta de malla ciclónica, la cual evitaba que los perros ingresaran a la pequeña casa. Hicimos un tendido con cartones abajo, y encima extendimos varias cobijas para no estar acostados directamente sobre el suelo. Era la primera vez que dormíamos afuera. Esa noche, en especial, el calor era insoportable, pero mis padres y mis hermanas pequeñas se quedaron dentro. Alrededor de las 3 de la mañana, me desperté porque necesitaba ir a orinar. Abrí la puerta de malla y salí de la casa. Sentí muy a gusto el aire viniendo de todas partes, y la luna iluminaba todo con claridad. Era la única fuente de luz que teníamos allá afuera. Después de hacer mis necesidades, regresé al corredor y me acosté nuevamente. Estaba boca arriba con los ojos cerrados, disfrutando de la fresca corriente de aire que entraba por la puerta. De pronto, escuché el sonido de la puerta del cuarto abriéndose lentamente. Pensé que era mi papá que se había levantado para ir al baño. Pero no lo escuché salir, por lo que creí que solo había abierto un poco la puerta para dejar entrar más aire. Así que no presté tanta atención. No abrí los ojos y seguí tratando de dormir. Pero justamente en ese momento, escuché la risa burlesca de una niña pequeña. Y aunque tengo hermanas menores, eso no se escuchó como ninguna de ellas. Confundido, abrí los ojos y volteé hacia la puerta del cuarto que solamente tenía como 20 centímetros de abertura. Y entre toda aquella oscuridad, vi a una niña que se estaba asomando detrás de ella. Solo podía ver la mitad de su cara, que era su ojo izquierdo. La mitad de una sonrisa que dejaba ver sus dientes. Y también, parte de su cabello lacio. Y cuando se dio cuenta de que la estaba viendo, cerró la puerta y volvió a reírse. Pudí escucharla claramente. Esa niña estaba jugando conmigo, mientras yo no sabía qué sentir o qué pensar. Sabía bien que esa niña no era ninguna de mis hermanas, pero no me cabía en la cabeza que podría ser otra cosa. Ya que no teníamos visitas, no era alguna otra familiar o amiga de mis hermanas. Yo me quedé inmóvil, acostado, viéndose a la puerta y sorprendido por lo que estaba sucediendo. De pronto, volví a escuchar el sonido de la puerta abriéndose. Pero esta vez, lo hizo completamente. Y aquella niña se paró justo en el marco, dejándose ver claramente. Y ahí, fue cuando sentí el miedo más intenso que he experimentado en toda mi vida. Pues en ese momento comprobé que tenía razón. Esa niña no era ninguna de mis hermanas. Pero lo peor y más escalofriante de todo, es que ella estaba flotando a varios centímetros del suelo. Justamente en la entrada. Mi corazón latió con fuerza al verla. Intenté encontrar una explicación a lo que estaba pasando. Recuerdo claramente que era una niña pequeña, tal vez de unos 4 o 6 años, con cabello corto. Portaba un vestidito blanco. Ella sabía muy bien que la estaba viendo fijamente, y que me tenía muy aterrado. Lo sé. Lo sé porque volví a soltar una sonrisa inquietante y se metió al cuarto, cerrando la puerta nuevamente. Luego volví a escuchar ese chirrido de la puerta al abrirse. Y allí estaba de nuevo, parada en el umbral. Y entonces repitió la misma acción. Como si estuviera jugando conmigo. Su risa era inquietante. Era extraña. En serio me causa escalofríos recordarla. Intenté tirar de la cobija para cubrirme completamente de pies a cabeza. Pero mi hermano la tenía enredada en su cuerpo y no pude cubrirme por completo. Así que lo único que pude hacer fue acostarme boca abajo para no verla más. Deseando y esperando que desapareciera y pudiera volver a sentirme seguro. Pero fue todo lo contrario. Escuché sus risas acercándose y sentí que se colocó justo al lado de mí. Yo estaba aterrado. Nunca me había sentido tan vulnerable. Y ella hizo lo que nunca pensé que sucedería. Se agachó. Y a la misma vez que se reía comenzó a picarme las costillas con sus dedos. Yo seguía boca abajo tapándome la cara con los brazos y le gritaba que se fuera y que me dejara en paz. Pero no lo hacía. Ella seguía carcajeándose y divirtiéndose conmigo. Lo extraño es que parecía que nadie podía escuchar mis gritos. Ni siquiera mi hermano que estaba dormido exactamente al lado mío. Finalmente después de no sé cuántos segundos o minutos desde el interior del cuarto mi padre preguntó qué me pasaba y después se levantó y salió del cuarto con una lámpara en la mano. En ese mismo instante dejé de escuchar las risas de la niña y me dejó en paz. Creo que fue en ese momento cuando desapareció ya que no la volví a ver después de eso. Mi padre salió y me preguntó si estaba bien. Yo me levanté y entré corriendo al cuarto. Estaba muy aterrado y casi al borde del llanto. Le conté todo lo que había pasado y creo que sí me creyó desde el primer instante ya que me dijo que mejor me metiera a dormir con ellos de nuevo. Esa fue la primera y última noche que dormí afuera. Ya estando más tranquilo no me explicaba cómo es que la niña pudo abrir la puerta siendo que siempre la dejábamos asegurada con un alambre para que mis hermanas no se fueran a salir en la noche al campo. Y es que ella la abrió como si nada y cuando mi padre se levantó a ver qué estaba pasando él tuvo que quitar el alambre primero para abrir la puerta. Es una de las tantas cosas que no me explico cómo fue que sucedió además de que mi hermano se despertó hasta la mañana siguiente y no se dio cuenta de nada. Hasta el día de hoy 33 años después no sé quién pudo haber sido esa niña pues por suerte fue la única vez que la vi. Cada que recuerdo esta experiencia no puedo evitar sentir escalofríos sin embargo pensándolo bien creo que esa pequeña no era mala más bien era un alma errante y juguetona que esa noche decidió divertirse conmigo sin embargo mientras ella reía yo me estaba muriendo de miedo. Como les comento esa fue la única vez que se me presentó pero a partir de esa noche no nos íbamos a dormir sin encender una veladora y rezar por su alma. Creo que eso ayudó para que no volviéramos a verla. Espero que mi historia les haya gustado les agradezco por escucharme. ¡Gracias! 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 Si este video fue de tu agrado por favor apóyanos dando pulgar arriba suscríbete para formar parte de esta frecuencia si consideras que este material es digno de compartirse por favor hazlo y no olvides que puedes contactarnos a través de nuestras redes sociales ahí podrás compartir con nosotros tus historias experiencias relatos y sucesos de los que tengas conocimiento estaríamos muy complacidos en narrarlos para todos ustedes dándoles el crédito correspondiente para ustedes Frecuencia Paranormal 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 Paranormal